y listo estimados ahora yo le doy pase a mi colega Mario Vargas quien será el encargado de moderar la próxima sesión bienvenido Mario adelante buenos días en Perú no sé si estamos bien con la cámara perfecto good morning everyone this session is going to be the first one that is going to be in English I have the privilege to have yo de que contemos con una persona que va a ser nuestro anfitrión durante este momento estoy yo dirigiéndome a ustedes desde Sydney en Australia y tenemos como invitado a un participante que habla desde Tel Aviv en Israel en Sydney es las seis de la tarde son como las tres y media en Tel Aviv y ahora quisiera presentarles a Noam Sur durante toda su carrera en la alta tecnología ha ocupado importantes posiciones de gerencia en startups israelíes y es un experto en este tipo de productos efectivos y servicios y canales de distribución de un valor de ventas de 860 millones de dólares Noam también ha sido voluntario de la como CEO de la organización de high-tech Israelía Noam se unió al grupo de versión Fortress como CEO y ha sido ejecutivo de las empresas de high-tech en el foro de empresas de high-tech y es el cofundador de una empresa de capital de riesgo que ha alcanzado un monto de inversiones de varios miles de millones de dólares en los países del Medio Oriente y el África del Nombre y dando asistencia del más alto nivel para las empresas para las empresas startup más prometedoras de la región quisiera ahora invitarlos a escoger el lenguaje en que quieran escuchar la presentación que cuenta con interpretación simultánea en entonces gracias por participar y voy a hablar lentamente porque estamos repartidos por todo el mundo aunque mi madre es de Argentina voy a hablar en inglés voy a hablarles acerca de hafla hafla es una empresa muy peculiar porque decidimos tomar la experiencia de los ecosistemas israelíes y compartirlo con nuestros vecinos que son los de países árabes desde Marruecos hasta los Emiratos Árabes Unidos e incluso con Turquía entonces les voy a contar lo que hemos hecho hafla el nombre quiere decir celebración fiesta en el idioma árabe y como estamos celebrando el emprendedurismo en esta región así que hablemos acerca en primer lugar de la región está básicamente lo que queremos hacer es crear una región donde haya muchas startups y muchas oportunidades negocios y muchos empleos en una presentación en una presentación anterior una dama habló acerca de que si se invertía un dólar en un ecosistema se obtenían seis dólares y esto es probablemente muy cierto y estamos tratando de lograr esto compartiendo nuestra vasta experiencia y no con nuestros vecinos y es interesante porque son algunos en vecinos países vecinos con los que Israel no tiene relaciones de diplomáticas tenemos en la región en mena 19 países y hemos incluido también a Turquía que tiene unos 670 millones de pobladores que es aproximadamente del mismo tamaño que América Latina el mismo tamaño de población y ahora si ven cualquier ecosistema ya sea de América Latina o el del Perú o de la India Australia o el que sea los tres principales elementos del éxito son el capital tiene que existir inversionistas ya sean capitales de riesgo ángeles fondos fondos gubernamentales sin capital sin dinero no se puede crear un buen ecosistema en segundo lugar no se está viendo la presentación en la pantalla un momento por favor vamos a corregir este problema mario mario yes with the green button the green button i don't know where's the green button you move your mouse yeah wait a minute and you will see the green share screen right yes yes is it share now yes ahora sí podemos ver la presentación en la pantalla hay que asegurarnos de que podamos ver la presentación en la pantalla completa perfecto excelente muchas gracias entonces se voy a retroceder si ustedes se ven cualquier ecosistema del mundo no importa que sea Israel los Estados Unidos o el Perú los tres elementos críticos del éxito son en tener dinero capital ya sea de capital de riesgo ángeles fondos gobiernos el segundo evidentemente es el talento que generalmente proviene de los emprendedores y el tercero es el know how como crear la compañía como crear el producto como obtener dinero como llevar un producto de un mercado a otro todos estos elementos son fundamentales para cualquier para el éxito de cualquier ecosistema entonces les voy a hablar un poquito acerca de Israel y luego vamos a hablar de cerca de lo que planeamos hacer Israel es un país muy pequeño Israel es un país pequeño de sólo nueve millones pero considera que Israel es el país de los startups hemos cerrado hemos cerrado el tercer trimestre es decir en septiembre del año con 17 mil 800 millones de dólares de inversiones y el último trimestre hubo 4 mil 500 millones de dólares es un país de nueve millones solamente es probablemente en términos per cápita más que Alemania o Francia etcétera hemos tenido casi 19 mil millones de dólares de graduaciones en 9 meses en 2021 y en el primer semestre del 2021 se anunció 24 nuevos unicornios o sea el doble que en China si vemos el caso de América Latina solamente tenemos 14 los unicornios son empresas que valen más de mil millones de dólares esperemos que espero que la empresa de mi hijo sea se convierta pronto en un unicornio qué cosa es lo que hacemos en habla hacemos dos cosas de un lado hemos recaudado varios miles de millones de dólares en capitales de riesgo pero también tenemos un programa para compartir el know-how y el expertise con los países israelíes con los países y las startups con todos los países desde morruecos hasta túnez analizamos en las necesidades y mentoreamos damos la mentoría a estas emprendimientos y les da reunimos para ellos sus expertos técnicos o financieras y los ayudemos a vender sus productos y servicios y alcanzar una escala internacional tenemos tenemos productos productos turcos que estamos vendiendo en Egipto y Israel también Israel es un país muy pequeño es así que todo el mundo quiere exportar y sabemos también cómo alcanzar el escalamiento esto es lo que llamamos una creación de emprendimientos de de ventures entonces no quiero eh ocuparlos con lo que se dice acerca de Israel en general pero cuando hablamos de empresarios en toda la región se dice y aquí les voy a contar una anécdota me reunir con una persona que se llama Steven Coltrane que era el administrador en el gobierno de Obama es el quien Obama envió para eh orientar el sistema el ecosistema empresarial en el mundo árabe y dijo entonces que les podía ayudar para trabajar con eh empresarios norteamericanos y ellos dijeron no queremos trabajar con los israelitas porque nos entienden mejor somos de la misma región y venden muy bien su producto así que realmente eh eh se aprecia mucho el expertise eh eh de Israel en la región y para darles una idea de nuestro financiamiento en eh la zona de Mena del medio oriente y el norte de África Mena está creciendo muy 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 rápido hoy en día en el primer semestre las inversiones en el primer semestre alcanzaron aproximadamente mil doscientos millones de dólares Turquía es aproximadamente del mismo volumen Turquía es un enorme país y a los veintitrés startups en Mena a habían se habían graduado a fines del eh tercer trimestre del año de este año y a el setenta y uno por ciento de las inversiones se lo localizaba en el localizaba en los Emiratos en el Kuwait y como en el Perú el Perú eh la mayor parte de la población eh eh ha no tenido eh acceso a mucha eh fina fin tech y entonces eh no es el caso de Israel pero eh el comercio electrónico es una cosa muy importante eh porque eh la logística de la suministro de la suministro de precios y eh la ventaja eh del eh Perú tal vez sea que tiene eh bastante eh tecnología y conectividad en Mena eh todo esto está evolucionando muy rápidamente por ejemplo en Egipto tienen una unicorn que es una empresa de más de mil millones de dólares en el fintech que participa que ya cotiza en la bolsa de valores locales esto demuestra que esto demuestra que el movimiento es muy rápido entonces estamos creando una comunidad de expertos internacionales de muy alto calibre de eh inversionistas eh empresarios eh y aquí tenemos algunas eh muestras del éxito de en Mena eh por ejemplo la venta de Karim que está localizada en el el Cairo en Egipto y que pudieron vender en más de eh eh tres mil millones de dólares y que eh eh crearon eh más de tres mil eh empleos otra empresa de gran éxito es el ZUC que fue adquirida por eh Amazon eh por seiscientos millones de dólares y crearon como eh ocho mil quinientos eh trabajadores en la zona entonces eh se crean mediante estas las startups en muchísimos muchísimos puestos de trabajo y eh Mario es amigo mío y eh eh le dije que sí efectivamente podemos ayudarlos aportando el know-how y la experiencia israelíes para hacer que las startups tengan éxito y crezcan podemos orientarlas en este laberinto de eh recaudación de fondos y eh reclutamiento de personal eh eh tenemos eh muchos eh muchos expertos que pueden eh ayudar a las eh startups de la región eh para crecer y conectarlos inclusive con inversionistas internacionales y eh eh nosotros podemos eh operar trabajar eh desde cual en cualquier eh empresa ya sea una empresa turca o una empresa marroquí o cualquier otra empresa en eh perú o en el Brasil para nosotros eh no hace diferencia así que eh este es el final de mi corta presentación y quiero agradecerles a todos no sé si tendrán alguna pregunta que plantearme Mario sí por favor un segundo muchas gracias por la presentación no Tengo algunas eh tengo algunas eh preguntas que he estado anotando durante la presentación y la primera me puedes escuchar correctamente si te puedo escuchar perfectamente eh tengo un par de preguntas que quisiera compartir con eh la audiencia y la primera es eh teniendo en cuenta que para crear una startup los eh fundadores eh tienen que ser tomadores de riesgo eh tomadores de riesgo desde tu punto de vista como es que se puede eh desarrollar esta actitud eh para que sean un poco más eh tomadores de riesgos excelente pregunta voy a compartir una anécdota contigo eh creo que fue en el 2004 Mark Zuckerberg que el fundador de Facebook siempre dijo que se eh uno de sus eh uno de sus primeros inversionistas fue un eh señor llamado Peter Thiel que es el fundador de PayPal y eh le dijo a Zuckerberg que en un eh mundo que está cambiando tan rápidamente el mayor riesgo que el mayor riesgo que uno puede tomar es no tomar ningún riesgo y el mundo está cambiando si no tomas riesgos tu riesgo es no tomar riesgos pero creo que si yo trabajo con muchos emprendedores y creo que lo que tienen que aprender o lo que ya aprendieron es que hay que ver la oportunidad más que el riesgo hay que cambiar el punto de vista y preguntarse cuál es la oportunidad y concentrarse en la oportunidad en el riesgo la mayor parte de la gente que son emprendedores eh actúan de esta manera no es tan difícil de hacer es hay una oportunidad hay que ver el beneficio eh ya para eh construir una gran empresa o dar un gran servicio y luego fijan objetivos para tener una visión de qué cosas es lo que quieren lograr eso es lo que generalmente la manera en que generalmente proceden así que esta es mi respuesta eh muchas gracias es muy interesante y es muy importante porque es el principio del deseo de convertirse en un eh emprendedor eh significa que tienes que tomar riesgos la segunda pregunta eh es eh está relacionada con la tecnología cuando hablamos de las startups eh para tener sabemos que no basta tener solamente una idea la tecnología es un componente esencial para la creación de un eh nuevo venture entonces eh 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 cuál es la importancia de que participen más eh estudiantes eh más eh o bases tecnológicas o bases tecnológicas en Israel yo entiendo que esa era una gran preocupación eso lo aprendí cuando vivía allá sí efectivamente es una otra cuestión de que el éxito trae éxito para ver el ejemplo de Israel otra vez debido a este gran ecosistema de todos los jóvenes se quieren ingresar eh eh a estudiar eh a estudiar ingeniería matemáticas pero no solamente eso porque si uno ve que hay mucha gente que yo he conocido incluyéndome a mí mismo que eh han aprendido estas cuestiones económicas de economía también porque muchas veces sucede que si uno aprende diferentes cosas inclusive filosofía o historia entonces uno puede aportar una perspectiva innovadora para resolver los problemas desde un punto de vista holístico muchos ingenieros solamente piensan como ingenieros pero eh obviamente eh hay gente que quiere estudiar ingeniería porque es una carrera que aporta éxito pero hay que tener una visión más holística muy bien y la última pregunta que tengo aquí para ti es de qué manera o hay alguna manera basada en tu experiencia trabajando en la región en Mena eh cómo podríamos replicar estas experiencias en los países latinoamericanos específicamente en el país ¿Cómo ves esto? Eh en primer lugar desde nuestra perspectiva eh trabajamos con los emprendedores no con países si miran el la primera transparencia a ver regresemos a la primera transparencia aquí no vemos eh fronteras entre los países empresas emprendedores de la región combina en el здop棒es no trabajadores de un país específico los emprendedores de la región Mena en India en los Estados Unidos en el Perú son muy similares son personas que quieren crear una empresa que cambia el mundo que va a cambiar las cosas y lo que quieren hacer es básicamente obtener el know-how para hacer las cosas que necesitan para eh tener éxito no creo que el Perú sea diferente de ningún otro país del mundo en este sentido. Todo el mundo quiere ser emprendedor, los jóvenes quieren ser emprendedores porque ahí ven su futuro y ven, buscan la manera de hacer que las empresas tengan éxito y lo que hacemos es que hemos estado creando durante tres años esta plataforma para ayudar a las empresas para que tengan éxito en este sentido. Muchas gracias Noam y me parece que estas son básicamente las preguntas que queríamos compartir contigo que ha formulado la audiencia y de hecho quisiéramos mantenernos en contacto contigo. Te damos las gracias por habernos dedicado tu tiempo y particularmente en esta época de Hanukkah que se está celebrando en Israel y estaremos encantados de poder mantener el contacto contigo y gracias por compartir tus conocimientos en esta oportunidad y ahora le devolvemos la palabra a María FIA para la siguiente presentación.